Hola amigos de Facebook, les voy a dar un consejito a aquellos que ya tienen su cita para su examen. Les voy a aconsejar que vayan comidos, que ya vayan comidos, que ya vayan con el estómago lleno, ¿verdad? Y que también se lleven un chicle con ustedes. ¿Por qué un chicle? Ok, bueno, el chicle es para ayudarles a hacer su examen. ¿Cómo un chicle te puede ayudar a hacer el examen? Ay, ya sabía que me ibas a preguntar eso. Bueno, el chicle te puede ayudar a hacer tu examen, ya que cuando tú te metes el chicle a la boca y empiezas a masticarlo, el cerebro se empieza a distraer en la que estás comiendo, el sabor que tiene el chicle y todo eso. Eso te va a ayudar para regajar tu cerebro y decirle, ¿sabes qué? No hay peligro. Si estuviera en peligro, no estuviera comiendo. Entonces, son las señales que van a estar recibiendo el cerebro. Está comprobado que un chicle te puede ayudar a bajar esos nervios que tienes cuando vas a hacer tu examen o cuando vas a hacer algo, cuando vas a leer, a mantenerte atento. Está comprobado. Bueno, les vamos a aconsejar que se lleven ese chicle. ¿Y para qué comer? Pues porque si no, si te van a empezar a gruñir las tripas y van a pensar que se están soplando ahí cuando escuchen las tripas gruñir. Entonces, para que no se les dé hambre, váyanse bien comiditos, cómense un chicle. Van a ayudar al cerebro a relajarse, les van a quitar los nervios, se van a enfocar más en las preguntas y respuestas, ¿verdad? Y así les va a poder ayudar bastante un chicle. Solamente un chicle te puede ayudar a muchas cosas. Eso es un consejo que les damos. Si lo quieren recibir, si no me creen, investiguenlo en Yahoo, Google, en cualquier cosa que quieran investigarlo. A ver si es cierto que te puede ayudar un chicle a causar todas esas cosas para ayudarse a tu examen, para quitarte los nervios. Bueno, eso fue un consejo. Si lo quieren seguir, síganlo. Si no, búsquenlo, investiguen. Eso es para que se les quiten los nervios a aquellos que se ponen nerviosos en hacer su examen. Bueno, amigos, síganle echando ganas y pues esperemos que la pasen todo bien y felicidad a todos aquellos que ya la pasaron. Hasta luego.